Bien, continuemos ahora con pasar múltiples paths variables. Entonces, bueno, lo mismo, vamos a bajar, vamos a crear un nuevo método del tipo getMapping, acá lo tenemos, a la ruta le vamos a colocar mix, por ejemplo, sí, yo creo que es un buen nombre, bajamos, lo vamos a variar, en vez de utilizar el paramix DTO, aunque lo podríamos utilizar, sí, no hubiera ningún problema, pasamos el code, por ejemplo, pero vamos a variar un poco, vamos a usar un map, por ejemplo, un map, importamos de layout, del tipo string, object, ¿se acuerdan? Ya, eso va a devolver y le vamos a llamar mixPath variable, par, un nombre que queramos al método, si al final un nombre método, las llaves, vamos a crear entonces por acá un map, con los tipos, string, object, cerramos, json, le vamos a llamar, o params, como queramos, para lo mismo, new, un hash map, sin parámetros, punto y punto, bajamos, 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 return, json, ya tenemos el método, ¿se fijan? Algo simple, entonces la idea es pasar parámetros, nos vamos por acá, por acá, y tenemos el pad variable, primero, pad variable del tipo, por ejemplo, string, le vamos a llamar product, coma, otro pad variable, ¿se fijan? Entonces pasamos el product y el id, como argumento, entonces, perfecto, vamos a bajar, y lo podríamos asignar, estos dos valores, pero antes, como son pad variable, con este nombre, y con este nombre, lo tenemos que definir en la ruta, claro, porque son variables de la ruta, del pad, entonces nos vamos acá a mix, y vamos a tener el primero, que va a ser product, luego, luego es large, las llaves, nuevamente, y el id, y así podríamos tener n cantidad de parámetros, pero con dos está bien, entonces tenemos producto y el id, producto y el id, y para que lo podamos mostrar en el json, bajamos, acá colocamos json.put, entonces, el primer nombre sería, o llave, product, y le pasamos el valor, producto, producto, después json.put, acá colocamos id, la llave id, y como valor, como valor, le colocamos acá el id, y listo, punto y coma, ahí lo tenemos, ¿se fijan? aunque lo podríamos haber hecho con el DTO, está bien, ¿no es cierto?, pero quería variar un poco el ejemplo, con product y un id, el id del tipo long, ¿no es cierto?, que es un integer, un big integer, y nada por defecto, así se tiene que llamar product, product, id, id, listo, guardamos, volvemos, estamos en api var, pero la ruta es mix, ¿no es cierto?, regresamos, api var, y la ruta es mix, perfecto, y luego, vamos a tener acá, la ruta variable, por ejemplo, el nombre producto, teclado, y el id, por ejemplo, cualquier id, producto teclado con el id tanto, o mouse con el id, con ese id, ¿se fijan?, entonces ahí pasamos dos parámetros, y tenemos dos rutas variables, una, dos, product, el id, o código, o lo que quiera, y eso es, así de simple, así que bueno, no quiero profundizar más, porque al final, no hay más que eso, son los paths variables, poder enviar parámetros, datos, o variables, desde la ruta, a nuestra aplicación, poder filtrar, hacer consultas a la base de datos, por el id, filtrar por el producto, en fin, para los que se utilizan los parámetros, ¿no es cierto?, ya sea, estos que vimos, los paths variables, o los parámetros del request, que al final, sirven para lo mismo, para api res, como decía, es mucho más elegante, es mucho más estándar, utilizar paths variables, y también, es más amistoso, para la búsqueda, para indexar en los navegadores, en fin, lo dejamos así, y continuamos, en la siguiente clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!